Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me importe muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado, no se siente seguro Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Estoy desesperado en busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla, sé que va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!